Todos necesitan estar preparados para el clima severo. Las condiciones del tiempo pueden cambiar drásticamente, inclusive de vecindario a vecindario. Así que usted debe estar preparado para una variedad de cambios en las condiciones del tiempo durante los meses de invierno. Esto incluye estar preparado para apagones de electricidad por mucho tiempo, frío extremo, hielo, lluvia congelada y fuertes tormentas de nieve con poca visibilidad. Como parte de su plan de emergencia, usted debe tener suministros a la mano para tres días. Esto incluye linternas de luz y baterías, agua y comida. Usted también debe tener suministros en su lugar de trabajo y en su vehículo. Y no se olvide de incluir suministros adicionales para sus mascotas. Ningún plan está completo sin un plan de comunicaciones. Asegúrese que todos sepan a quién llamar si van a llegar tarde o no van a poder llegar. Recuerde, si no tiene que salir, no lo haga. Tome todas las precauciones que pueda ahora para asegurar que usted y sus seres queridos estén seguros.